550 litros de bebidas alcohólicas fueron secuestradas este fin de semana en la ciudad de Trelew. Fue a raíz de varios allanamientos que se realizaron en seis casas y un comercio. Se vendían, por supuesto, de manera clandestina. Héctor López es el titular del área de habilitaciones de la Municipalidad de Trelew. Dijo que llegan a este secuestro a partir de denuncias de vecinos. Nos han mandado muchísimas denuncias con respecto a esta cuestión por la inseguridad que esto provoca, la molestia al vecino, el ir y venir de gente en algunos barrios a distintos horarios que provocan ruidos molestos, peleas y todo lo que sucede alrededor de esta venta clandestina de alcohol. Es por esto que, en conjunto con policía, se decidió pedir las órdenes de allanamiento después de hacer la investigación de estas denuncias para algunos lugares de la ciudad. Ya hay algunos más predeterminados para ir y hacer el control correspondiente. Pero en este fin de semana pasado le tocó a siete lugares distintos. Uno de ellos es un comercio habilitado que fue clausurado. Y los otros fueron casas particulares donde se le secuestró la bebida. ¿Qué cantidad de bebidas se secuestró? Alrededor de 550 litros de bebidas, en general cerveza y un poco de vino y fernel. Es decir, se vendían de manera clandestina en casas y en un comercio. Claro, claro. Seis casas particulares fueron las detectadas en este fin de semana y un comercio. Esto, en la gran mayoría son reincidentes, digamos, son lugares donde anteriormente ya hemos encontrado este tipo de venta y en otros casos son algunos nuevos. ¿Qué tipo de sanción le cabe a estos vecinos? En el caso del comercio quedó clausurado a la espera de la decisión del Tribunal de Faltas. Y en el caso de las casas particulares, donde uno no puede clausurar porque es su casa, se le secuestra la bebida en su totalidad y se le genera una infracción que va a tener que arreglarla en el Tribunal de Faltas. Sí. Gracias. Gracias.